Música Poner en práctica innovadoras técnicas para lograr organizaciones competitivas, desarrollar la inteligencia social, identificar eficazmente factores de riesgo, fomentar el liderazgo y la relación con la tecnología en las empresas fueron solo algunas de las temáticas que se discutieron durante el Tercer Congreso de Psicología Industrial y Organizacional. El evento auspiciado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se celebró del 1 al 3 de octubre de 2015. Con el lema Nuevos Retos Actuales, Nuevas Realidades de Trabajo y Liderazgo, el Congreso propuso acciones enfocadas en el liderazgo como un pilar imprescindible en el éxito organizacional. Las organizaciones se están viendo en la necesidad de hacer cambios, no solamente cambios a niveles estructurales, ¿verdad?, de su estructura, sino cambios a nivel de cómo entonces se dan los trabajos. Están surgiendo nuevas modalidades de trabajar y eso lleva como consecuencia que los líderes, ¿verdad?, los gerentes, los supervisores de esas organizaciones también tienen que adaptarse a estas nuevas realidades y están surgiendo nuevos modelos teóricos o nuevas formas de liderar estas nuevas organizaciones que estamos experimentando hoy día. Entre los temas que se presentaron, se presentaron temas relacionados a las actitudes hacia el retiro, hacia cómo educar la generación que estamos teniendo hoy en día. Se tocaron temas también en la validación y desarrollo de instrumentos. Tuvimos muchas presentaciones de estudiantes egresados y estudiantes de las diferentes universidades a nivel del país. En el encuentro se presentaron las tendencias y las ideas de vanguardia del mercado para así aportar al desarrollo personal y profesional de los especialistas en este campo. El Congreso contó con la participación de invitados de Estados Unidos, España y diversas organizaciones de Puerto Rico. La apertura del Congreso se celebró en el Teatro Monseñor Vicente Murga en el recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y las plenarias en el Centro de Convenciones del Ponce Hilton. Entre los invitados se destacó la ponencia del Dr. Edward Levine, profesor emérito de la Universidad del Sur de Florida, que ofreció la conferencia de apertura titulada 50 Years in Industry Organization Psychology, Selected Insight and Current Challenges Humbley Offered. Durante su ponencia, el prestigioso catedrático analizó cronológicamente los cambios y modificaciones sociales que han ocurrido en la profesión durante el pasado medio siglo. So over the 50 years that I've been in the field, the impact and the influence that the field has had on human resources and management has increased tremendously. And so the talk that I'm going to give is going to highlight a number of the areas in which the field has progressed and also indicating the challenges and the gaps in knowledge that we still have to make our impact even better and to improve organizations and the way people perform in organizations. Además, el Dr. Levine resaltó la importancia del trabajo en equipo y admitió que es un gran reto en las organizaciones de hoy. Ah, nowadays, teams have become even more important in organizational life because, on the one hand, there's so much information out there. No one person really can know everything about everything. And so teams bring the expertise and the knowledge and the skills, the differential skills together to make for an even better outcome than individuals separately could make. Mientras, el viernes, el Congreso continuó con la doctora Inmaculada López de la Universidad Complutense de Madrid, quien ofreció la conferencia Innovación y Organizaciones Competitivas en la Era del Conocimiento, Gestión del Talento. Cuando hablamos de gestión del talento estamos hablando del principal capital que tiene una empresa. El principal capital que tiene una empresa es su capital humano y dentro del capital humano lo que es el capital psicológico. Es decir, ese talento. Ya no es algo que podemos decir que es algo intangible. El rendimiento de la empresa se va a conseguir combinando lo que es la búsqueda efectivamente del desempeño económico, pero sobre todo lo que va a determinar la gestión eficaz y eficiente es el desempeño y la salud ocupacional. Centrarnos en la salud ocupacional tanto de los trabajadores como también de la propia organización trabajando todos los temas de clima laboral, de gestión de equipos, de gestión de recursos humanos. Otro invitado al Congreso fue el doctor Miguel Lugo, catedrático y director del Programa de Psicología Industrial Organizacional de la Universidad Carlos Albizu en San Juan, quien presentó la ponencia El liderazgo transformacional en relación con variables de organización. El doctor Lugo presentó también los resultados de un estudio sobre el acoso laboral en Puerto Rico. Según dijo, los casos han aumentado drásticamente. Anteriormente, los estudios que habíamos hecho, que habíamos realizado en la Universidad Albizu, estábamos teniendo unos porcentajes que fluctuaban entre un 10 a un 16% y con este estudio estamos viendo unos porcentajes cercanos a un 50%, lo cual es un porcentaje alarmante. Y especialmente llama mucho la atención que la relación de víctima y acosador, el porcentaje mayor es de mujer a mujer. Durante estos tres días se celebraron también conferencias concurrentes sobre diversos temas. Una de las ponencias de investigación estuvo a cargo de la doctora Ana Fernández Uribe, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, institución que mantiene acuerdos con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La experta habló sobre los factores de riesgo de las empresas de Santander en su país. Dentro de esos factores que encontramos están muy relacionados por las condiciones laborales que cuentan los trabajadores y obviamente el efecto del líder o el jefe como un factor bastante estresor y obviamente que afecta el desempeño. Con relación a la Universidad Pontificia Católica, básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo durante estos cinco años es cooperación con los pasantes, es decir, han ido ya cinco personas a hacer la pasantía investigativa, han colaborado en los procesos de orientación de los estudiantes para las investigaciones. Otra invitada internacional fue la doctora Mercedes Ventura de la Universidad Jaume I de Castellón, de España, quien habló sobre entornos tecno saludables. El tecnoestrés es una experiencia psicológica negativa afectada por la ansiedad de utilizar las tecnologías o la ansiedad de pensar que las voy a utilizar. Nosotros desde mi equipo de investigación de Castellón, el equipo UON, hemos querido categorizar el tecnoestrés como dos dimensiones, el tecnoestrés y la tecnoadicción. Cuando hablo de tecnoestrés, hago referencia a la experiencia negativa que se produce, como es la ansiedad, la fatiga, la ineficacia de su uso frente a las nuevas tecnologías. Y cuando hablo de tecnoadicción, hago referencia al uso compulsivo y a la dependencia de utilizar las tecnologías de manera continua, sin poder ponerle freno. Javier Calarza y Alibet Rodríguez, Huellas del Futuro, informa.